¡Hola Natividad! Nuestra página web www.radionatividad.com Radio Natividad te acompaña con un gran concierto virtual de Navidad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ojalá, ojalá mis amigos, mis hermanos, bendito sea Dios por todos ustedes. Le doy gloria a Dios por todos los que están en sintonía de Radio Natividad. Y especialmente este programa. Vamos a proclamar de verdad, vamos a esperar, vamos a confiar plenamente que llega el Señor, viene para nosotros. Y viene para hacernos el bien y para que la descendencia sea bendecida. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Tu descendencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para que el Señor venga a nuestro corazón? El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. ¿Dónde va a pasar la vida eterna, la eternidad? ¿Dónde la piensa pasar? Por la gracia de Dios en el cielo, junto al Señor, porque eso es lo que el Señor nos promete. Pero claro, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y creyendo en Él, porque solo por creer vamos a hacer lo que Él quiere. Por eso la fe es hacer, ¿no? Hacer lo que al Señor le agrada. Tú me dices, y cada vez que lo dices así, yo estoy siempre preguntándote. ¿De verdad tú, cuando estabas a punto de morirse, pensaste que no tenías miedo? No, yo de verdad que ha sido un regalo grande que el Señor me ha dado, de creer y confiar plenamente en lo que el Señor ha hecho por mí, en la salvación, que es un don dado por Dios. Desde el momento que yo recibí ese mensaje y se hizo realmente en mí, se hizo carne de mi carne y sangre de mi sangre. O sea, creí profundamente y creo que el Señor nos ha prometido justamente la salvación y por eso Él fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Total que en ese momento que estaba tan mal, que sabía que bueno, que en cualquier momento podía haber un desenlace por mi salud. Yo, sin embargo, tenía muchísima confianza en saber que si moría, yo sabía a dónde iba. Pero sabía también que no era por mis méritos, sino por los méritos de Aquel que me amó y se entregó por mí. Que solo lo que yo tengo que hacer es creer en Él porque la fe viene, o sea, el creer en Jesucristo, la salvación, nos viene por creer en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Así nos lo dice Él en su palabra. Por eso necesitamos nosotros tener muchísima confianza de a dónde vamos a ir. Podrán, alguien decía por ahí, podrán romper, o no, eso creo que está en la palabra, podrán romper el escaparate, podrán romperlo, pero no, o el clóset, lo podrán romper, pero no podrán romper el diamante. O sea, no podrán romper el alma que está en nosotros. Nadie nos podrá hacer daño porque sabemos a dónde vamos a ir. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida. A ver, digan conmigo, la vida eterna. La vida eterna. Oigan, 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 ustedes ahora lo dicen, pero nosotros necesitamos tener la confianza y la seguridad a dónde nosotros vamos a ir. Por eso no vamos a tener ningún miedo, porque los miedos, tú sabes de dónde vienen. ¿De dónde vienen los miedos? A ver, ¿de dónde vienen los miedos? ¿De dónde? De la mente. ¿Y qué tenemos en la mente? ¿Qué tenemos en la mente? Pues toda la información del maligno, del reino de las tinieblas, porque estábamos en sintonía con el reino de las tinieblas. ¿Con qué? ¿Qué estaba sintonizando? Radio Infernal. ¿Y qué es lo que informa en Radio Infernal? La venganza es dulce. Eso lo dice la gente con mucha fuerza. La venganza es dulce. Sobre mí nadie pasa. Y bueno, tantas cosas que decimos. Y lo decimos porque lo aprendimos de niños y lo oímos a muchos de nuestros adultos que nos dejaron ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese era el amo de este mundo que nos dejaba ese mensaje. Dice el Señor, vamos a leer a Isaías 48, del 17 al 19. Y dice el Señor, tu Redentor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy. Ese yo soy. Ese yo soy. Recordemos cuando Moisés le preguntó allá en la zarza y le da que el Señor le está, Dios le estaba dando la misión. Y entonces le dice, bueno, digo, cuando vaya a nombre, ¿qué digo? ¿De parte de quién voy? Y el Señor le dijo, dígale que va de parte del yo soy el que soy. Porque acuérdense que toda esa gente de Egipto, pues precisamente de Egipto, eran politaístas. Tenían tantos dioses y tantas creencias y tantas supersticiones y tantas cosas que, bueno, ¿de cuál Dios? Imagínense la pregunta, ¿de cuál Dios? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenía Moisés fue lo que preguntó, ¿y cuál Dios le digo que eres? Y el Señor le contestó, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, yo soy el Señor, tu Dios. Atención, atención. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Yo soy, oye, si pudiéramos dejar eso en el corazón. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Estas exclamaciones del Señor, ojalá, está aquí en la palabra y con signos de admiración para que la leas con esa confianza. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Uy, Dios mío, Señor, si fuéramos obedientes no nos pasaban tantas cosas. Y ahí lo dice, ¿no? Tu bienestar iría creciendo como un río. Tu prosperidad sería como las olas del mar. Pues tus descendientes serían numerosos, incontables como la arena del mar. Yo nunca los hubiera destruido ni los hubiera apartado de mi vista. Ni los hubiera apartado de mi vista. Pero, ¿qué hay que hacer? Ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes. Es que el problema de nosotros está justamente que somos desobedientes. Mucho. Ese es el pecado que cada uno de nosotros llama desobediente. Ese fue el pecado de nuestro primer padre. La desobediencia. Somos desobedientes y por eso no hacemos caso de lo que el Señor nos pide y nos manda. Por eso, cuando Él nos da la promesa del Espíritu Santo, nos dice, yo infundiré mi espíritu en vuestro espíritu para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes. Es solo por la gracia y el poder del Espíritu Santo que nosotros vamos a aprender a ser obedientes a nuestro Dios. La obediencia. Nosotros oramos y siempre pedimos muchas cosas a Dios, pero yo creo que nunca pedimos, Señor, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a obedecerte, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad, lo que tú quieres. Si pudiéramos estar leyendo todos los días como quedamos, lo que aprendimos del Padre que nos... Le invitó a este, durante este mes, desde el primero de diciembre al 24 de diciembre, poder leer todo el Evangelio de San Lucas. Yo no sé cómo estará la lectura suya. ¿Cómo está la lectura suya, Lee, de este capítulo? Bueno, bendito sea Dios, porque me encanta saber que me deleito en esa palabra, en conocer más y más a Jesucristo. Y en sorprenderme, porque textos de los que yo he predicado y, oye, Dios mío, y entonces... Esta es la palabra de Dios, el Evangelio es buena nueva. Y entonces uno encuentra en ese momento que le está dedicando al Señor a ser instruido por el Señor, y entonces uno se sorprende, se sorprende. ¿Cómo se sorprende? De lo que está leyendo ahí o lo que ha escuchado y tiene... Dios mío, oiga, y esto yo no lo había visto. Porque la palabra de Dios siempre es nueva, buena nueva. ¿Qué le parece? Vamos a música y volvemos enseguida. Hemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música ¿Has escuchado? Esa catequista. Ah, tú le das gracias a Dios por su catequista. O por ese catequista que nos enseñó. O por esa mamá que nos enseñó a decir, mire, esa primera oración que aprendimos, seguro que fue de mi mamá. Seguro que fue de mi abuelita. A ver, los que tuvieron una abuelita que te enseñó cosas muy lindas. Ah, bendito sea Dios por ese abuelito. Bendito sea Dios porque no pudimos escondernos de Dios. El amor de Dios, sus caricias, sus cosas tan bellas. Bendito sea Dios. Si Dios nos ha dado, nos ha dado tantas bendiciones. ¿Cómo no creer en Dios? ¡Aleluya! Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Oye Abraham? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cuántas bendiciones hemos recibido del Señor? ¿El don de la vida? ¿Un regalo de Dios? Todo nos viene de Dios. Pero somos tan distraídos que no nos damos cuenta. Y muchas veces vamos a orar y no sabemos por qué orar o cómo orar. Y decimos, yo no sé orar. Mire, tenemos muchos motivos para orar, para dar gracias a Dios. Y el Señor dice, precisamente dice, si nosotros pudiéramos repetir y poder orar confiadamente. Si nosotros, si un papá es capaz de darle a su hijo lo que le pide, ¿cómo Dios no le dará a usted el Espíritu Santo que necesita pedir? De tantas cosas que pedimos, nosotros necesitamos pedir el Espíritu Santo para entender cosas como esta. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. Para unirnos a este tiempo de la liturgia que nos va llevando a la gran celebración que vamos a tener el día 24, el día 25. 25 de diciembre. Que es la natividad del Señor. Natividad del Señor. Y que nosotros podemos entender que nos preparamos para recibir el esplendor que trae la paz. Y no solamente trae la paz, sino la vida eterna, la confianza de que yo tengo salvación. Y la salvación viene para mí, para mis hijos, para mi familia, para mis nietos, para mis nietos. Dice el Señor que Él dará bendiciones hasta mil generaciones porque es sobrado el amor de Dios. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mis presencias si escuchara, si escuchara. El problema es lo que decimos en la desobediencia. Dice, en la historia de la humanidad siempre se ha cotizado muy alto el vigor físico. El poder económico, el poder político, la fama, el placer. Estas facetas del ser humano que le atraen fuertemente por medio de los cuales se autoafirma, se endiosa y muchas veces se convierte en cadenas que lo destrozan, lo destruyen y por eso la humanidad se va destruyendo. Pero Jesús descubre, dice, Jesús descubre un hombre desenfocado, desordenado en su amor, que se aboca a las riquezas, hombres, honores y placeres, impidiéndole amar y desarrollar su vida plenamente. Por eso, Él se encarna y se hace hombre para mostrar el camino, para que seas hombre, para que tengas la mejor riqueza, honor y placer. Por eso la verdadera felicidad la vamos a encontrar en el Señor. Este camino es posible. A lo largo de la historia muchos han recomendado este camino, gente de todo tipo y lugar, mostrándonos cómo es posible responder a Dios. También yo he seguido este camino de Jesús y he recorrido el camino que es de recorrer. Esa sería la gran pregunta. Si nosotros hemos, nos hemos hablado del camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero hemos hecho caso de lo que nosotros, de lo que hubiese sabemos, o sea, lo sabemos, pero no lo obedecemos. Por eso dice, ojalá hubiese hecho caso de mis órdenes. Tu bienestar iría creciendo como un río. Tu prosperidad sería como las olas del mar. Tus descendientes serían numerosos, incontables como la arena del mar. Yo nunca los hubiera destruido ni los hubiera apartado de mi vista. Por eso el problema está en nosotros. Así como decimos, el problema en mi casa soy yo, es que el problema justamente de la humanidad somos cada uno de nosotros que hemos tratado de vivir a nuestros antojos, a nuestra manera de ser, a la manera nuestra y no a la manera de Dios, a la manera que el Señor nos ha mostrado y nos ha marcado justamente el camino. Y ese camino es Jesús mismo que se ha hecho camino por cada uno de nosotros para que nosotros caminemos por la senda que Él nos ha trazado. Jesús descubre a un hombre desenfocado y desordenado y no atiende justamente lo que Él nos ha mostrado y se ha mostrado como camino. Este camino es posible a lo largo de la historia. Muchos han recorrido este camino, gente de todo tipo y lugar, mostrándonos cómo es posible responder a Dios. También la gran pregunta, también yo he seguido este camino de Jesús y he recorrido el camino que tú has de recorrer. Me consagro por ti. O sea, cómo podernos nosotros hacer realmente vida lo que en este tiempo el Señor nos está mostrando a través de su palabra. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Tu descendencia sería numerosa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, no dejamos, hemos dejado, hemos oído algo que nos limita. Por ejemplo, cuando dicen, es que es una familia, ¿cómo se dice? No puede ser numerosa. ¿Por qué? Porque es la familia, ¿cómo le dicen? Bueno, ahora les digo, ¿cómo le dicen? Una familia que no sea, sino dos o tres hijos, ¿listo? Alguien decía algo así como a lo militar, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ajá, entonces, este, ese mensaje quedó en cada uno de nosotros y ayer me decía esta niña que trabaja para salvar vidas, para salvar, inclusive se ocupa hasta de la ropita de los niños. Ajá, entonces. Diciéndole no a la muerte, no al aborto. No al aborto, no al aborto, precisamente. Y, ay, pero es que ¿cómo lo voy a vestir el niño? ¿Cómo lo voy a vestir? Y no, siempre el Señor va a darnos a nosotros cómo alimentar a ese niño, cómo darle vida a ese niño, cómo hacerle la vida agradable a ese niño. Por eso necesitamos, ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad de lo que Dios nos da, la bendición para de generación en generación. Y nosotros tenemos que estar en esa comunión con el Señor para atraer lo que el Señor nos dice. Nos dice, el Señor vendrá como esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. Y comenzar a vivir la vida eterna aquí, con alegría y con gozo. Cuando yo tengo la confianza y la salud, y no tengo miedo de la muerte, sino que tengo la confianza y la seguridad, que el Señor me ha dicho, si yo vivo, ustedes también vivirán. Por eso es que regalo de Dios en la vida, pero que regalo de Dios cuando podemos vivirla de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. No como solemos decir, a mi manera, no, no es a la manera nuestra. Esa es la manera que el Señor nos va indicando, a la manera que Dios quiere, y que tiene ese plan y ese propósito para cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que nosotros de verdad necesitamos estar en esa buena disposición, de obedecer al Señor. Qué bueno, así que bendecimos al Señor, le damos gracias al Señor. No está saludando a alguien por aquí. Uy, especial. Buenos días, Padre. Bendición, Padre. Bendición, Padre. Bendición, Padre. Qué lindo canto en este momento nos dice, nos dice tanto, precisamente por la descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nos decía Karina ayer, en un momento, que una doctora le decía a una muchacha, una muchacha que tenía dos hijas, que iba a, quería un aborto, y quería el aborto porque ya tenía dos hijas, que no, bueno, qué más. Entonces la doctora le dice, y la niña suya, la otra niña, ¿cuánto tiene? Bueno, dice la edad, entonces dice, bueno, ¿y por qué no suprimimos a esa y dejamos nacer a esta? Ay, no, ¿cómo creen? Entonces, bueno, usted va a matar a esa niña que van a ser, a ese niño que van a ser. Entonces, precisamente, por cuando tenemos una mala información, no podemos, podemos, no podemos entender por qué el Señor nos dice hoy, ojalá hubieras obedecido mis mandatos, ojalá hubieras sido, hubieras obedecido mis mandatos. La madre Teresa de Calcuta decía en una conferencia en los Estados Unidos, y ya lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a volverlo a decir, decía, si ustedes, si ustedes matan a los niños, a los hombres en los fiendres, en las madres, ¿cómo le van a pedir a los hombres que no se maten entre sí? Precisamente porque la muerte está en la mente de todos los hombres. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? Pensar como piensan los demás. No, es que somos una familia nuclear. Dos, más, no, tres. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena en los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos, dice el Señor. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Por eso necesitamos nosotros celebrar con júbilo y con gozo el nacimiento del que ha venido a destruir la muerte. La muerte que es el lenguaje que nosotros sabemos manejar muy bien porque tenemos una enseñanza del padre de la mentira que nos ha hecho creer que la vida es muy difícil y que Dios no se acuerda de nosotros y que nuestra oración no es escuchada. Que todo está perdido. Que todo, ajá. Sí, no, no todo. Tenemos oportunidad. Mira que el Señor nos da una, otra y otra vez la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Que esta Navidad, este tiempo tan especial, sea una oportunidad para que nosotros nos volvamos de verdad al Señor. Creamos en el Señor. Mira que el Señor ha venido a liberarnos. Jesús te ha redimido. Quiere decir, vuelve a comprar. El Señor lo hace a un alto precio que es su sangre. Ese es el precio con que el Señor nos compra a cada uno de nosotros. La sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. En eso se ve la inmensidad de su gracia que Él nos concedió con toda clase de sabiduría e inteligencia. Es sabiduría y poder de Dios. La muerte de Jesús, justamente, ese fue el plan, el propósito trazado desde toda la eternidad. Y pues llegó cuando, cuando llegó la plenitud de los tiempos. Nosotros estamos viviendo estos tiempos plenos que se inauguraron justamente con el sí de la Santísima Virgen María. A lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos a encontrarnos toda esta promesa que iba a venir, que Dios venía, que el Señor iba a ser presente, que el Señor iba a comprar la humanidad, que el Señor iba a hacer algo grande. No lo ven, no lo va a decir también el Señor a través del profeta Isaías. Y el Señor lo hizo y nosotros todavía seguimos ahí en la contumancia del pecado. Sin embargo, tenemos una nueva oportunidad. Este año, este tiempo, esta Navidad, es para que nosotros nos volvamos a Él. Es la oportunidad que el Señor nos está dando. Así que no dejemos pasar desapercibido este gran momento que el Señor nos ofrece. Por eso, Él actúa en cada uno de nuestros corazones en la libertad con que Él mismo nos ha dado. O nosotros queremos, decidimos nuestra vida por el Señor, o seguimos con el corazón cerrado y no dejamos que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Por eso el Señor, que es amor tierno, es amoroso, tierno, compasivo y misericordioso, Él quiere sacarnos a nosotros de ese hueco, de allá donde estamos, para sacarnos a un espacio abierto. Él ha venido a salvar, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es la nueva oportunidad que el Señor nos da. Por eso, recordemos que Dios es un Dios de oportunidades. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. Esta mañana en WTN estaba viendo un concierto, bueno, pues, músicos y gente y cantos y, bueno, tantas cosas, tantas bellezas. Y yo me imaginaba, ¿cómo será cuando lleguemos al cielo y veamos miles y miles de ángeles en un solo tono, en una tonalidad de la música celestial? La armonía. La armonía de la música celestial y el esplendor de toda la gloria de Dios que nunca nos podemos imaginar. Por eso dice el Señor, dice Isaías 48, 17 y 19, inspirado por el Espíritu Santo, plasma esta belleza. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Ojalá. Que no podamos entender esto sino después que estemos agonizando. No, ahora que tenemos vida porque podemos tener esa manifestación que nos da el Señor aquí, a través de ese salmo, otro autor inspirado por el Espíritu Santo y dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso, dichoso. Que tú seas dichosa, hija. Que tú, que seas feliz. Que seas feliz. Que pueda experimentar la alegría. Feliz el hombre que no se guía por mandatos o criterios mundanos. O anda en malos pasos ni se burla del bueno que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandatos. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. Nunca se marchita. Feliz el que medita la palabra día y noche. Es como un árbol plantado a la orilla del río que nunca sus hojas se secan. Que da fruto a su tiempo y que todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace le sale bien. Oiga, esto es muy, quiere leer el Salmo 1 para que usted vea. Todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace le sale bien. Porque tú comienzas a tener esa experiencia de lo que el Señor nos regala a través de su promesa. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Usted confía en el Señor. Dichoso el hombre que honra al Señor. Usted honra al Señor. Usted fue al domingo a misa. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ajá. Entonces, esos son los que honran al Señor y comienzan a ver la bendición. Y la bendición, lo más sorprendente es que nos dé la bendición para la descendencia que viene. ¿La bendición para quiénes? Para nuestros hijos, nietos y nietos. Y nietos y tataranietos y todo lo que termina en esto. Hasta mil generaciones. Imagínese usted todo lo que usted puede conseguir. Dice el Salmo 1, feliz. La palabra esa feliz le gusta. Feliz. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Que ni va por el camino de los pecadores. Ni hace causa común. Ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Sino que pone su amor en la ley del Señor. Y en ella medita. Día y noche. ¿Cómo va la lectura de Lucas? Sí, Señor. Muy puntual. Porque cada día uno, para que no quedarse retrasado. Sino que cada día tenga su capítulo de la lectura de el Evangelio de San Lucas. Hasta llegar al 24. El 24 de diciembre. Nosotros estamos leyendo el capítulo 24. Pero gozándonos en que hemos leído todo el Evangelio de San Lucas. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Cómo es? Un árbol plantado a la orilla del río. ¿Cómo es? ¿Un chamiso? ¿Es seco? No, no. ¿Es feo? No, es como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Y cómo es un árbol plantado? Verde, hoja, frondoso. O sea, es un árbol frondoso. Si es de fruta, siempre tendrá la fruta. Vendrá, dará fruto a su tiempo. Y, mira lo que dice aquí Isidro. Y todo lo que hace. Todo lo que hace le sale bien. Y esto está en signos de admiración. Y todo lo que hace. Le hace el Salmo 1 para que vea lo que dice. Y todo lo que hace le sale bien. Y todo lo que hace le sale bien. Como los malvados no pasa lo mismo. Pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios. Y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos. Pero el camino de los malos lleva al desastre. Lleva a dónde? Al desastre. No le haga caso a esas cosas que tú recibes en las redes. Cuidado. Vamos a música. Vamos a música, sí. Buena idea. Gracias. 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 Isidra, le voy a hacer una pregunta como tú dijiste que había leído hoy. ¿Por qué sería que los apóstoles le dicen al Señor, enséñanos a orar? Ajá, porque la actitud del Señor siempre en oración les provocó a ellos ese deseo también en su corazón de ellos también hacerlo, de también orar. Provocar. Esa palabra, ¿qué quiere decir esa palabra provocar? ¿Qué es provocar? A ver, ¿qué es provocar? Cuando usted se está comiendo algo que le gusta y usted está saboreándolo de tal manera que la otra persona que te ve... Imaginémonos comiéndonos una mandarina, ¿no? La otra persona se le va con toda seguridad, se le va a ver, o sea... Va a tragar saliva, sí. Entonces eso provoca, ¿no? Eso provoca. Exactamente. Ellos se detuvieron y vieron a Jesús siempre en contacto con su Padre. Vendía el Señor para apartarse a orar a solas, a solas. Oigan, atención, a solas, porque nos gusta mucho estar reunidos, es muy bueno. Pero a solas, el Señor y yo, Dios y yo, ¿cómo le parece? Vamos a ver unos mensajes que tenemos por aquí. Dice, muy buenos días, señor Ali y señora Isidra. Quiero pedir un gran favor a ustedes, que por favor oren mucho por dos hermanos que son muy rebeldes, por Brian Bautista, que tiene nueve años, y su hermano Kleiner Serrano, que tiene cuatro años, y oren mucho por su mamá Andrea Serrano. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar orando, pidiendo al Señor que el Señor toque el corazón de esos niños. De esos niños. Y que el Señor, esta Navidad sea para ellos justamente una experiencia de volver su mirada al Señor. ¿No dice quién manda eso? No, no. Feliz Adviento a todos mis amigos de Ver mi Vida, Radio Natividad. Dios les bendiga por siempre, José Carrillo. Gracias, José Carrillo. Pero escúcheme, ¿no es José Carrillo el de los niños rebeldes, no? No, no, esta es otra persona, pero no nos dice. ¿Detrás de unos niños rebeldes hay una mamá de rodillas, hay una tía, hay un tío, hay un familiar, hay un papá? Sí, seguro. Nosotros necesitamos saber que Dios mismo, al crear al hombre en su propia imagen, inscribió en el corazón el deseo de verlo. Pero siempre, por muy malo que sea una persona, siempre va a tener el deseo de conocer de Dios, de ver a Dios. Y si hay alguien que está orando, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a revelar su, ¿por qué? Su rebeldía, ¿por qué? Esa conducta de rabia, bueno, porque ese niño ha sido maltratado, ha sido, bueno. Le ha faltado cariño. Le ha faltado cariño, no ha tenido la ternura y no lo han corregido con ternura. Bendición, padrino, aquí en Sintonía en Familia, pidiendo al Dios Todopoderoso que aleje de todos nosotros los virus y los malos espíritus que nos rodean en nuestras mentes. Dios los bendiga, Gerardo y Rocío. Gracias. Gerardo. Que se os bendiga a este par de buenos aigados. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Bueno, tenemos por aquí, dice, buenos días, por favor, para nombrar a Gerardo Benítez Lobo, mi querido papá, en la misa de hoy. Él está en el reino de los cielos con Dios y Todopoderoso. En el valle, vía Capacho, en nombre de su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Bendito sea Dios. Que Dios les pague. Si puede llamar a las dos de la tarde y que con toda seguridad les van a estar poniendo justamente esta intención en la celebración de la Eucaristía. Que el Señor les bendiga. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros tener? Tener la confianza, la seguridad de lo que el Señor nos dice. En este Salmo 1 nos va a dar a nosotros una nota. Feliz el hombre que no, no, ¿cómo dice el Salmo 1? A ver, Salmo 1, se me olvidó. Feliz, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿El qué? El consejo de los malvados. Dios ni va por el camino de los pecadores, ni hace casos en común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Hay mucha gente que pasa muchas horas frente al Internet. Bueno, cuando hay. Pero muchas veces pasa en eso y no es, es mejor pasar tiempo leyendo y releyendo la Palabra de Dios. ¿Usted leyó a Lucas 11? Hoy es 12. Hoy es 11. Hoy es 12. Hoy es viernes 11. Viernes 11. Sí, señor, viernes 11. Hoy toca el capítulo 11. Entonces, ya se adelantó, se adelantó. Entonces, por eso necesitamos leer. Hoy es 12. Sí, 12. 11, no, hoy es 11, sí, viernes 11. Bueno, mi amor, se tiene un, a ver, para atrás. Eche la computadora para atrás. Y recordemos hoy, ya terminando el programa, ya se nos agotó el tiempo. Entonces, recordemos este texto que nos trae el Señor a través del profeta Isaías. Recordemos que la liturgia actualiza el misterio. Entusiasmémonos por la liturgia, por la palabra de cada día que el Señor nos trae. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te enseño lo que es para tu bien. Yo te guío por el camino que debes seguir. Ojalá hubiera hecho caso de mis órdenes. Tu bienestar iría creciendo como un río. Tu prosperidad sería como las olas del mar. Tus descendientes serían numerosos, incontables como la arena del mar. Yo nunca los hubiera destruido, ni los hubiera apartado de mi vista. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué texto tan hermoso. Uy, tan corto. Tres, tres versículos, pero con una gran riqueza. Así que de verdad que este día podamos meditar muy detenidamente justamente en esta palabra de hoy. Y démosle gracias al Señor. Y también deteniéndonos en el Salmo 1. Porque queremos ser felices, pero ahí tenemos la gran enseñanza del Señor. Cómo es que se es feliz. 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 ¿Quién es feliz? El hombre que medita la palabra día y noche. Ese es feliz y transmite felicidad a sus sobrinos, a sus sobrinas, a sus familiares, a los que están alrededor suyo. A la gente que está contigo. Le transmite felicidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. ¿La vida qué? La vida eterna. Eterna. Y nos vamos. Bueno, le damos gracias al Señor por esta hora, por este momento. Gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha permitido. Y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Salía y Sidra. Abraham, en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Gracias. 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 Gracias.